Estamos inmersos en plena feria del stock. Sí, sí, inmersos porque el pasado fin de semana comenzó y va a concluir este que viene porque se ha alargado una semana más. Y si hablamos de ferias, tenemos que hablar con la concejal delegada de Ferias y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo, Patricia Carriño. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Digo que estamos entre feria del stock semana y semana porque en principio era el fin de semana pasado, pero se ha alargado una semana más, ¿verdad? Eso es. Al final se impuso la feria del stock para el 1, 2 y 3, para el viernes, sábado y domingo de la semana pasada, pero debido a las inclemencias meteorológicas, es verdad que la feria estuvo bastante bien, pero no se hicieron las ventas que se pensaban que se iban a hacer como otros años. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ampliar esta feria del stock. Los comercios están muy interesados en esta feria y les gusta mucho realizar este momento de feria del stock, donde pueden sacar todos sus productos, tanto a la calle como sus ofertas y grandes descuentos. Y por eso hemos querido ampliar con ellos toda la semana. Entonces, hemos tenido esta semana también de feria del stock y concluirá este domingo 10 de marzo. Una semanita de feria del stock, que la verdad que están todos muy contentos y que bueno que invitamos a todos los ciudadanos de Medina, si el fin de semana pasado no pudieron salir de sus casas o no se encontraban en el municipio, tanto a ciudadanos como a comarcanos, que vengan este fin de semana a hacer sus últimas compras, que hay grandes descuentos y muy buenas ofertas. En total, ¿cuántos establecimientos participaron la semana pasada y van a participar los mismos? Sí, han sido los mismos. Un total de 44 comercios son los que han estado participando, textil, zapaterías, ópticas, la verdad que es una amplia gama. También las librerías, como bien te digo, es una amplia gama de comercios los que participan en esta feria. Están muy contentos. Es la cuarta edición ya de la feria del stock en la que todos los comercios cada año están interesados en poder sacar sus rebajas, sus promociones y dar grandes ofertas a todos los clientes que vienen a consumir al municipio. Me imagino que para identificar a los comercios veremos que tienen todos una moqueta amarilla en su puerta. Bueno, ahora ya la moqueta ya no es tan amarilla, ya de las pisadas la verdad que sí que queríamos unos colores llamativos que puedas ver. Desde la Plaza Mayor veíamos la calle Padilla, te hablo de la calle Padilla, que es donde más comercios hay. El ver la calle Padilla iluminada de amarillo y que llamara la atención y que sepamos que en esos comercios podemos entrar y adquirir productos a muy buenos precios. Y luego también tenemos la cartelería, una cartelería en la que abajo del todo también aparecen los 44 comercios que han participado en esta feria. ¿A qué se comprometen los establecimientos? Bueno, pues el compromiso es fácil. Simplemente a poner promociones, a sacar sus productos. Los que quieran también tienen la posibilidad de sacarlos a las puertas. Es verdad que estos días se ha hecho muy malo y no todos han sacado sus productos a las puertas. Pero en tener ese stock y ofrecer grandes descuentos y buenas ofertas. Es lo único que pretendemos para un poco dinamizar nuestro comercio local. Pues Feria del Stock que concluye este próximo domingo y después, una semana después, me imagino que tenemos otra en la campaña del Día del Padre. Bueno, es verdad que este año, como estamos en la Feria del Stock, la hemos ampliado. No sé si haremos campaña del Día del Padre o ya nos retrasaremos a la siguiente campaña que, por lo que puedo estar pensando, es la campaña del Día de la Madre. Seguramente para el primero de mayo hagamos una campaña potente para el Día de la Madre. Es verdad que los plazos se nos han visto un poquito acotados. Pero bueno, si vemos que se puede hacer algo para el Día del Padre, lo realizaremos. Y si no, ya pensaremos en una campaña potente para el Día de la Madre. Y luego, pues queremos realizar desde desarrollo local una campaña también para los coles, para los más pequeños. Hace años, hace un par de años, realizamos un bono que dimos a todos los estudiantes de Medina del Campo y estamos planteándonos. Creemos que salió bastante bien esa campaña y también estamos pensando en ella. Aparte de las campañas que normalmente hacemos todos los años, del Black Friday, Navidades, todas esas campañas y que las seguiremos realizando. Pero estamos pensando también en intentar ayudar al comercio local, como siempre decimos, aportar nuestro granito de arena. Pero también dar un bono especial a todos esos alumnos que estén matriculados en el municipio, que también les viene muy bien. A lo mejor una vuelta al cole o estamos pensando todavía, porque ya sabéis que esto conlleva sus papeleos y sus temas burocráticos y las realizaremos a lo largo del año. ¿Esta feria del Stop es la primera feria del Plan Ferial 24 o ya hemos tenido otra anteriormente? No, tengo que decir que en cuanto al Plan Ferial es la primera feria y luego ya nos trasladaremos al mes de mayo. En el mes de mayo instalaremos la carpa en la Plaza Mayor y tendremos varias ferias a lo largo del mes de mayo y del mes de junio. La primera se va a realizar el 8, 9 y 10 de mayo, que será la tercera feria del libro. Contamos con una feria del libro que creemos que también es muy potente y muy demandada en nuestro municipio. Y vamos a continuar con esa feria del libro. Tengo que anunciar que, aunque sí que va a ser 8, 9 y 10 el fin de semana, queremos hacer una semana cultural. También vamos a trabajar de la mano de la Concejalía de Educación, de mi compañera Cristina Aranda. Y vamos a realizar también actividades en la biblioteca. Al final nuestra educación desde pequeñitos y una educación es principal y primordial para todos nosotros. y haremos esa semana cultural, los días previos se realizarán en la biblioteca municipal y luego el fin de semana tendremos lo que es la feria del libro. Posteriormente realizaremos ese encuentro de bolilleras que también se realiza año tras año y que vienen mujeres y bolilleras de toda España a un encuentro aquí a Medina del Campo y la verdad que también es muy importante. ¿Qué fecha? El 18 de mayo, el fin de semana siguiente. El 18. Y luego, posteriormente, el fin de semana siguiente, si no me equivoco, sería 25-26, tendremos esa feria de productos de la tierra y de artesanía. También daremos continuidad. Creemos que aquí en el municipio y en toda la comarca, en toda la provincia, tenemos buenos productos de la tierra y tenemos que dar continuidad a todos ellos. Es una feria también bastante que animo a la gente a que venga porque es bastante importante y en la que acuden muchas personas. Y luego ya nos iríamos al mes de junio. En el mes de junio, el primer fin de semana, sí que me gustaría, hace años yo viví una feria de no turismo y me gustaría volver a que vuelva a esa feria de no turismo y también intentar que haga maridaje con los quesos de la zona. Es que volvemos a las mismas. Tenemos una zona de vino y una zona de queso, es muy importante, y tenemos que darle realce a nuestro municipio con ello. Y quiero volver a retomar esa feria de no turismo, junto con la Ruta del Vino del Rueda, con la D.O., el Consejo Regulador, pues queremos realizar esa feria de no turismo que también va a estar vinculada a las catas singulares que se hacen ese fin de semana en el Castillo de la Mota. Estamos hablando del día, creo que 2, 1, 2... 1, 2 y 3 de junio. De junio. Eso es. Luego, posteriormente, el siguiente fin de semana, tendremos la feria de espectáculos taurinos, una feria que también lleva muchos años realizándose en el municipio y que también nuestras tradiciones son importantes, nuestras tradiciones taurinas, venimos donde los encierros están declarados de interés turístico internacional y por qué no continuar con esas ferias y con esas tradiciones. Y bueno, pues también en el mes de junio tenemos nuestra feria chica, nuestro San Antonio, y también estamos planteándonos y pensando en realizar actividades que sean llamativas para nuestro municipio y venir a Medina del Campo a pasar unos buenos días. Y bueno, puedo seguir contándote un montón de ferias que se van a realizar. Tendremos también la feria del caballo, que también este año la hemos cambiado de fecha, bueno, se ha cambiado de fecha por parte del Club de M, del Club de Caballistas. Es verdad que los dos anteriores años se han hecho en el mes... ¿Qué fecha? Pues ahora te cuento. Los anteriores años se han hecho en mayo, pero no hemos tenido mucha suerte con el tiempo que ha habido y este año va a ser el 22 de junio. Hemos trasladado al fin de semana del 22 de junio la feria del caballo. ¿Y ya acaba el plan ferial con la feria del caballo de junio? En principio en junio acaba el plan ferial de los meses de mayo y de junio. Luego nos vamos a la feria renacentista, como todos los años. Este año, un poquito antes, coincide el jueves del mercado, 15 de agosto, que será 15, 16, 17 y 18 de agosto. Será lo que es la feria de imperiales y comuneros renacentista, que coincide con el día mayor de la orden de caballería de la jarra y el grifo. Y luego también, bueno, pues para el mes de octubre también estamos planteándonos, el año pasado hicimos la primera feria de la Octoberfest de la cerveza, y este año también estamos planteándonos continuar, dar continuidad a esa feria de la cerveza también en el municipio, con la ayuda y colaboración de toda la hostelería de aquí, de Medina del Campo. Entonces, bueno, esa todavía no está cerrada de fecha, esa sí que no te puedo adelantar mucho más, pero sí que querríamos dar continuidad, porque el año pasado se ha vivido una buena feria de la cerveza. O sea, prácticamente el plan ferial iba a estar todo en torno a la Plaza Mayor de Medina, ¿no? ¿Todas las actividades? Eso es, al final, bueno, pues como bien sabemos, la Plaza Mayor siempre ha sido esa villa de las ferias, donde se realizaban las ferias antiguamente, y sí que queremos, bueno, pues llevar esa continuidad y llevar esa tradición de que, bueno, pues desde la Plaza Mayor partan todas las ferias, y bueno, ya que tenemos una de las plazas mayores más grandes de España, pues se puede aprovechar y podemos realizar muchas actividades. ¿Excluimos a la Feria del Caballo de la Plaza Mayor? Sí, es una de las ferias que no se va a hacer en la Plaza Mayor, es verdad que con San Antonio terminaríamos las ferias en la Plaza Mayor, se están barajando nuevas ubicaciones, me imagino que eso os lo adelantará el club, que es el organizador del evento, pero se están barajando nuevas ubicaciones, porque, bueno, como bien sabes, unos años se ha hecho en la Plaza Mayor, en la Plaza de Toros, perdón, otros años lo hemos hecho en el cuartel Márquez de la Ensenada, pero este año, bueno, pues quieren dar una nueva ubicación y una nueva salida, que, como bien te digo, que te lo adelante Club Deme, pero yo creo que va a estar muy bien, y bueno, pues como siempre dar continuidad a esa Feria del Caballo, que, bueno, pues que hay una asociación con muchos caballistas, estamos en zona, pues eso, taurina, caballista, de aquí, de Medina del Campo y de la comarca, y que todos puedan venir y que, bueno, pues que así podamos tener una amplia gama de actividades ese fin de semana. La Feria Renacentista, ¿alguna novedad que podamos contar al margen de las fechas que ya hemos conocido este año? Bueno, pues estamos trabajando en el borrador, sí que nos hemos reunido ya con los dos gremios, con imperiales y comuneros, estamos trabajando en un borrador, sí que queremos, daremos continuidad a ese mapping, creemos que también tiene que, bueno, pues continuar esas proyecciones, aunque muchas veces decimos que, bueno, pues Renacentista y mapping, es un poco contradictorio el revivir la historia de hace 500 años y esas artes escénicas, nuevas tecnologías, parece que no, pero sí que queremos darle un enfoque que nos cuente la historia, al final esas nuevas tecnologías, estamos en ese universo digital, en ese mundo en el que ahora mismo las nuevas tecnologías son muy importantes, y queremos darlo una vuelta y que nos cuenten, bueno, pues la historia de Medina plasmada en los edificios tan emblemáticos que tenemos en la Plaza Mayor, y bueno, pues habrá nuevas, bueno, pues nuevas actividades, nuevos desfiles, pero en principio, bueno, pues los desfiles que teníamos, el inaugural, sí que contamos con el desfile inaugural, con el desfile de Antorchas, con esos desfiles que ya contamos otros años, sí que realizaremos esos mismos desfiles, pero habrá novedades que os iremos trasladando en cuanto tengamos cerrado todo, que como bien te digo, ya tenemos, bueno, pues gran parte del borrador y bueno, en cuanto tengamos un poquito más, os lo iremos trasladando. Pues Patricia Carreño es la concejal responsable de ferias y también desarrollo local. En ese área están ustedes trabajando ahora mismo, creo que en la subvención del comercio que llega para Medina del Campo, ¿no? Hablamos de 200.000 nos ha dado de subvención la Junta y 100.000 pone el Ayuntamiento de Medina del Campo, es un total de 300.000 euros. Estamos trabajando ya, bueno, pues hemos hecho un convenio, una firma de colaboración con la Universidad de Comercio de Valladolid, creemos, bueno, pues que es bastante importante que ellos nos puedan ayudar en este tema y realmente va a haber novedades muy pronto ya, porque en el mes de junio, julio, tenemos que tenerlo todo ya prácticamente cerrado. Vamos a cambiar toda la iluminaria de los, bueno, pues de todos los soportales de la Plaza Mayor, creemos que, bueno, pues que hay que darle esa iluminación a todos los comercios y a todo lo que tenemos en nuestra Plaza Mayor, luego también os daré novedades porque uno de los kioscos los vamos a utilizar un poco para ayudar a esa digitalización de los comercios y sobre todo lo que pretendemos es ayudarles a ellos, estamos, como bien te he dicho y te he comentado antes, estamos en una nueva era donde al final la informática, las redes sociales y todo es lo que está en auge y al final ayudarles a ellos en ese sentido de la digitalización y vamos a, bueno, pues en todos los comercios ayudarles y a ponerles facilidades para que ellos puedan vender sus productos de una mejor manera, a través de las redes sociales, a través de la venta online y eso nosotros queremos ayudarles porque al final es lo que nos ha venido ahora y a ellos, bueno, pues les cuesta un poco más que no en su comercio tradicional, en una venta directa a los clientes. Ayer jueves se me comentaba una persona que había ido a comprar un comercio y estaba cerrado. ¿Se sigue manteniendo en Medina, bueno, pues esa norma de cerrar el comercio los jueves y abrir los domingos? Porque estamos notando casi que va cambiando esa tendencia, cerrando los domingos y abriendo los jueves, pero todavía hay bastante comercio que está cerrado el jueves en Medina o no? Sí, todavía están los comercios tradicionales que, bueno, pues que quieren cerrar los jueves y abrir el domingo desde Desarrollo Local y desde el Ayuntamiento de Medina del Campo apostamos por ese domingo abierto, es nuestro sello de identidad. De hecho, hace escasa semanas hemos tenido una reunión con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Comercio, en el que, bueno, pues se va a hacer un cambio en esa normativa de ampliar a los domingos, depende de qué ciudades y qué circunstancias, y Medina del Campo nos tienen, bueno, pues en primera posición, puesto que es un comercio tradicional donde la historia dice que Medina del Campo pues cerraba los domingos y abría los jueves y van a seguir con esa normativa dejándonos la posibilidad de que, pues, como bien decimos, los jueves sea un día para cerrar y para el comercio de Medina que no abra sus establecimientos y que el jueves pues sí que se pueda consumir, al final mucha gente, y sobre todo también de los pueblos de alrededor, viene el domingo, aprovecha para hacer sus compras. Yo sí que es verdad que apoyamos ese domingo abierto, queremos realizar alguna campaña para intentar, bueno, pues que esos comercios que quieren cambiar y quieren ya empezar a abrir los jueves y no los domingos, pues, bueno, intentar que sea un global y que todos abran los domingos y que ya pueda venir la gente, porque es verdad que a raíz de que han ido cerrando, pues, muchos, o el comercio mayor, los bancos, pues, las ópticas, pues, la gente ya no viene tanto, pero intentar que, bueno, pues, que sea unanimidad y que todo el mundo vuelva a abrir el domingo y cierre el jueves como tradición. Hace unos meses aquí nos avanzaba, nos daba una primicia, el alcalde de Medina, que estaban, se va a intentar trabajar en suprimir, cuando menos, la zona azul los domingos. ¿Esto se está trabajando en ello? ¿Fue solamente algo que se llegó a pensar si se podía llevar a efecto o cómo está este tema? Pues, tengo que decirte que ese tema lo lleva mi compañero Borja del Barrio y sí, está en ello. Es verdad que está muy demandado por nuestros comerciantes para que una de las razones de que abran ese domingo abierto es que, pues, se suprima la zona azul en Medina del Campo y sé que son ya varias las conversaciones que se han mantenido con, bueno, pues, los gerentes que llevan el tema de la hora y del domingo, vamos, de la zona azul y creo que sí que, bueno, pues, tampoco te lo puedo adelantar, será él el que nos lo cuente, pero creo que sí que vamos a intentar conseguir que se suprima esa zona azul los domingos porque creo que es bastante imprescindible para intentar atraer a la población o a turistas a que vengan a nuestro municipio y... Me va a permitir, porque yo muchos domingos, a lo mejor, transitando por las calles de Medina, veo un vehículo con la multa, la multa por la aparcada en zona azul, digo, esto no vuelve. Tú vas a pasar un día a una localidad agradable y demás y te encuentras con una sanción por aparcar, pues, cuando menos se te quitan la gana de volver. Eso es, es que encima mucha gente no lo sabe. Normalmente los domingos no se paga zona azul y venir a Medina del Campo, claro, pues, la gente que viene de fuera y que no lo sabe, pues, aparca su vehículo y luego viene y se encuentra con esa multa, pues, no es muy agradable, la verdad, y muchas veces, pues, da pie, como bien dices, a decir, pues, no vuelvo, no vuelvo a Medina porque encima de que he venido a pasar el día, pues, me llevo un regalito del municipio. Yo creo que por eso sí que es importante intentar suprimirlo y intentar dar facilidades, que al final es para lo que estamos, para intentar dar facilidades y que todo se lleve de mejor manera y que, bueno, pues, que Medina del Campo crezca. Pues ya lo saben ustedes, este fin de semana Medina va a continuar con la feria del stop, que es cierto que las inclemencias meteorológicas, pues, estamos en alerta de toda la comunidad, esto hasta el próximo lunes, es decir, que estaremos pendientes de lo que pueda pasar y las lluvias, pues, tampoco acompaña mucho, está lloviendo y parece que te acompaña más a quedarte en casa o pensártelo dos veces, bajar a comprar, ¿no? Sí, pero, bueno, vamos a animar a todos a que salgan a los comercios de Medina del Campo, a portar granito de arena entre todos, a poder ayudar al desarrollo económico de nuestro comercio local y que, bueno, que son muchas las ofertas y muchas las promociones que nos han puesto nuestros comerciantes y vamos a ayudarles un poquito. Pues hay, por supuesto, que apoyar nuestro comercio porque es importantísimo estar con nuestros comerciantes, ¿no? Que es un poco, pues, los que están, de alguna manera, creando, generando trabajo a los vecinos y, por supuesto, con sus impuestos también ayudando a que el municipio, pues, crezca. Patricia Carreño, gracias por venir. Buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas noches.